buenas bienvenidos a domotivos en este vídeo os quiero enseñar mi experiencia con este pequeño sistema solar que tengo montado en mi pequeño piso hace un poco más de un año los que conocéis el canal sabéis que me encanta la domótica el crear un hogar inteligente es por eso que me anime a montar este pequeño sistema solar en mi pequeño piso os voy a enseñar el inversor que utilizo el pequeño cuadro que tengo para el cableado y la placa celular que tengo instalada en el exterior de mi piso tengo que decir que no soy ningún instalador profesional simplemente os quiero enseñar mi experiencia con este inversor pero la verdad que tenía mis dudas sobre la instalación y tengo que decir que ha sido un acierto el poder instalar este inversor hace un poco más de un año empezamos por el inversor es un micro inversor wc 600 que soporta como su nombre indica hasta 600 vatios en este caso 300 vatios por cada entrada también existe el modelo w wc 1200 con 4 entradas de 300 vatios no en mi caso yo tengo el de 600 vatios con una placa solar de 300 vatios 24 voltios es un micro inversor chino de ahí mis dudas de comprarlo por el tema de la garantía es verdad que no llega hasta los 300 vatios por entrada pero el año que lleva instalado no me ha dado ningún problema y la verdad que me da una media de 200 200 vatios hora su instalación más que fácil la puedes instalar incluso detrás de la placa solar yo en mi caso la he querido instalar dentro de mi lavadero con un pequeño cuadro como veis el cableado de la placa va al cuadro con un diferencial de corriente continua para así poder apagar la placa desde aquí seguidamente va al inversor el inversor transforma la energía solar en corriente alterna que la inyecta mediante esta salida a nuestro sistema eléctrico de nuestra vivienda en mi caso antes de inyectarla la luz va al cuadro con un diferencial de corriente alterna para así poder apagar el inversor y ya si va al sistema eléctrico de mi casa como veis ya está produciendo energía instalación muy fácil y simple instalar la placa el cableado de la placa al inversor y del inversor al enchufe y listo no tiene más este micro inversor funciona así de simple insisto que no soy un instalador profesional simplemente os comento mi experiencia incluso os animo que os montéis vuestro pequeño sistema solar la placa solar que utilizo es una placa solar de 300 vatios 24 voltios que es compatible con este inversor tanto la placa solar como el inversor es comprada en amazon quizá en ese momento lo quise comprar en amazon por el tema de la garantía del inversor pero la verdad que en aliexpress está bastante más barato el inversor en la descripción del vídeo dejaré todos los enlaces de los productos tanto el inversor como la placa solar el cuadro el medidor de consumo tanto en amazon como en aliexpress y así poder comparar los precios de cada tienda terminamos el vídeo viendo el consumo que tiene actualmente mi casa por la mañana el router la nevera el stand by de la tele los tres alexa que tengo instaladas y las centralitas que controlan mi casa voy a proceder a encender la placa y veréis cómo pasa a tener un consumo cero sé que no es un consumo muy grande yo prácticamente pago un 350 y 60 euros al mes pensar que todo mi piso está todo cableado está todo domotizado y lo controla alexa por lo menos mientras yo mi mujer estemos trabajando por la mañana prácticamente el piso tiene consumo cero de energía tengo pensado poner una segunda placa este inversor si queréis cuando haga la instalación de la segunda placa y vemos qué energía produce las dos placas con este pequeño inversor bueno hasta aquí el vídeo de mi pequeño sistema solar que tengo instalado en mi pequeño piso espero que te haya gustado el vídeo te haya entretenido visita del canal canal de domótica con alexa con google home pedazo de like si te gustó el vídeo o por lo menos te sirvió y nos vemos en el siguiente vídeo no 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 no